Ahora que el príncipe de la canción, José José, anunció el cáncer de páncreas por el que atraviesa, es su amigo Lalo El Mimo, quien habló en exclusiva para La Cuchara sobre si ha podido ver al cantante y si lo apoyaría económicamente. Lo ha podido ver, ha podido visitarlo. No sé ni dónde está, no sé dónde está. Tengo ganas de verlo. ¿Ha podido hablar con él con mi familia? Soy muy amigo de Anel, soy muy amigo de sus hijos y de él, pero no sé ni dónde está. No han dicho. ¿La han interrumpido? O sea, ¿usted no ha alzado el teléfono de hablarle, hablar con alguno de sus hijos? Lo que pasa es que ahorita hemos andado muy ocupados con la obra, pero tengo proyectado ir a buscarlo. Lo que pasa es que te duele el corazón de verlo. Lo vi en la televisión, te duele. Claro. ¿No hacen los amigos? ¿Se ven en la cárcel y en el hospital? Sí. Yo estoy viendo, estamos en ensayos, pero la semana que entra va a darme un tiempo para ver dónde está, para ir a verlo. Hay familia que decirles, porque también están preocupados, obviamente, por su salud. Pepito, Marisol, Anel. Sí, bueno, la familia tiene que estar rodeando al que fue el pilar y sigue siendo el padre y el esposo. Entonces, no lo abandonen, porque por lo que haya sido, no lo abandonen. Merece la pena que esté con ustedes hasta donde Dios quiera. Hola, señor, y de pronto ayudarlo, porque de pronto se ha especulado mucho sobre su situación financiera. De pronto, si necesitara, usted lo apoyaría con... Claro, claro, pero nosotros tenemos que hacer un espectáculo para darle todo para él. Así lo hicimos con el caballo, sí lo hicimos con varias gentes, nos juntamos todos y la entrada se la damos a... ¿Y ya han pensado en hacer algo? No, no he pensado. Con imágenes de Enrique Núñez, informo para La Cuchara, Ismael Matúa.